A mi mente me llegaron mil memorias Y tuve que proseguir Y con mi mano me dejamos nuestra historia Como decías sentir y lo que hacías por mi Te tocabas clave, te abrías sin clave Fue sin censura como quise desnudar Y si no te acuerdas yo te hago recuerda Tengo ganas de ti Y de volver a esos tiempos viejos A ver a repetir Y de repetir sobre tu cuerpo en hielo Me recuerdo de esos besos que te llevaron al cielo Lo que hice con tu cintura que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes Tener que te enfrentes sin tener la llave Y de repetir sobre tu cuerpo y tú lo sabes Como decías sentir y lo que hacías por mi Te tocabas clave, te abrías sin clave Fue sin censura como quise desnudar Y si no te acuerdas y si no te acuerdas yo te hago recuerda Lo que hice con tu cintura como quise desnudar Mami ven y besame la boca Tengo ganas de ti Y de volver a repetir y de repetir sobre tu cuerpo en hielo Me recuerdo de esos besos que te llevaron al cielo Lo que hice con tu cintura que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes Tener que te prendes sin tener la llave 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok? Music